¡Hola! Bueno, como ya lo habrán podido ver por el título de este video, vamos a hablar del libro de Janet McCartney Me alegra que mi madre haya muerto, o el libro que escribió Sam DiCartney Básicamente, muchísimo se ha dicho de este libro y me duele bastante porque todo el ruido que está generando Toda esta conmoción, es meramente por puro morbo Morbo de las personas de saber qué dijo, de saber el chisme, de saber qué pedo pasó Y la verdad duele porque creo que este libro, obviamente le está dando ventas a la actriz, le está dando dinero, le está dando un poco más de fama Pero también le está dando un cierre a una situación, o más bien una serie de situaciones sumamente desafortunadas Que tuvo que vivir por básicamente la mayor parte de su vida hasta el momento Entonces, en este video les voy a dar un poco del contexto, del chismecito, tratando de cuidar todos esos detalles morbosos ¿Por qué? Porque soy una persona que creció con iCarly, creo que es de mi generación, creo que es de la generación que nos volvió youtubers a algunos A algunos más exitosos que otros, podemos ver un canal fracasado por aquí con un tipo fracasado hablándole a una cámara El libro comienza cuando Janet tiene dos años de edad Ella menciona que a los dos años su madre desarrolla cáncer de mamá Fue un momento muy fuerte para toda la familia Pero sin embargo logran salir adelante como la familia fuerte que siempre fueron Es una familia de religión mormona en la que no se tocaban muchísimos temas En las que siempre había muchísimo tabú en relación a demasiados temas Que incluso son sumamente cotidianos y normales para muchos otros Como la intimidad o la menstruación inclusive Bueno, básicamente la madre siempre tuvo este sueño, esta aspiración a llegar a ser una actriz que nunca sucedió Por lo que en Janet veía este posible renacer de ese sueño Una especie de reflejo que ella tenía en su hija Y era la razón por la que la comenzó a introducir en el mundo de castings En el mundo de la actuación y de este ambiente laboral Del entretenimiento, de la comunicación Que es sumamente tóxico, que es sumamente nocivo para la salud Y si no tienes un apoyo real, si no tienes una buena salud mental Puede llegar a destruir tu mente por completo Lo digo por experiencia Consigue una especie de espectro de acumulación Una especie de TOC en la que la mamá le costaba muchísimo deshacerse de las cosas Se llega a narrar incluso que era muy difícil caminar entre las habitaciones Entre los cuartos, entre los pasillos de la casa Porque siempre había pilas de ropa, pilas de basura, pilas de cajas, pilas de cosas Pilas de lo que fuera pero en montañitas y no se podía pasar Básicamente vamos a comenzar a tratar un poco más de los aspectos más oscuros y sombríos Que hay en el libro Y es que la madre siempre bañó a todos sus hijos En específico a Janet Haciéndole pequeños chequeos Ella misma tocando sus partes íntimas Tocando sus genitales incluso Tocando desde su trasero Hasta su vagina Manoseándola, metiendo dedos Tocando según ella Para prevenir el cáncer Y asegurarse de que su hija El resto de sus hijos estuvieran Pues limpios de la enfermedad que a ella le había dañado en el pasado Janet nunca vio esto con malos ojos Sin embargo si resalta el hecho de que dentro de sí misma Había una incomodidad por toda la situación Y es que estos baños colectivos Llegaron a suceder hasta que ella tenía 11 años de edad Y aún así se sentía muy incómoda La madre le decía que ella tenía que bañarla Que ella sola no iba a poder No dejaba de tratarla como una niña Y Janet hace mucho énfasis En el hecho de que la mamá Hacía todo lo posible Por retrasar el crecimiento A la adolescencia o pubertad de Janet Y es algo súper fuerte ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos los niños crecen ¿No? Excepto uno y ese es Peter Pan La mamá le dice ¿Sabes qué? Vamos a intentar hacer esto Que es contar todas las calorías Ponerte en una dieta sumamente estricta Para tratar de retrasar Todos estos procesos de crecimiento innecesarios Comienzan a comprar únicamente productos light Comienzan a contar las calorías Gramo por gramo Todo tal cual Y todo estaba sumamente pesado Ella dice que la llegaron a pesar Hasta 5 veces al día Para poder controlar su peso De la manera adecuada para la mamá Llega el punto en el que iCarly llega a su vida Y básicamente esto es de boom Que tuvo esta serie Y todo lo que hay detrás de Dan Schneider No se menciona a Dan Schneider como tal Sino que ella lo menciona como el creador Así es como se refiere a este personaje icónico Obviamente por motivos legales No va a poder hablar tal cual Sobre todo por los problemas futuros En los que pudiera meter o no a su editorial De primer momento Cuando ella llega al casting de iCarly Tiene que hacer una especie de prueba de vestuario Con un shooting fotográfico Y básicamente le piden Que se tome fotografías en bikini La mamá estaba fascinada Y Janet se sentía algo incómoda Janet incluso menciona Que ella había pedido Cambiar por un short En vez del bikini Para la prueba A lo que los asistentes Que estaban por ahí Realizando las fotografías Le dijeron que no Que el director y el creador Habían sido muy específicos En que todas las personas Tenían que aparecer a modo de bikini La mamá le dijo ¿Sabes qué? Tranquilízate Tú vas a hacer todo lo que esta persona te diga Relájate Hazlo Y tú cumple Básicamente pasa esto Tienen este boom Se menciona también Que el creador Solía tener cenas Con muchas de sus actrices Cenas en donde por lo general Se les inducía a consumir alcohol Y básicamente Toda esta vibra Sumamente Rara Sumamente perturbada Sumamente turbia ¿No? Todo empeora muchísimo más Y es que llega a haber Comportamientos Sumamente inapropiados Del creador Hacia Janet Y a las otras actrices En donde las tocaba De manera inapropiada De manera un tanto incómoda Y era esto Esta incomodidad Creciente Que existía en el set Y en los diversos foros De Nickelodeon Y que nadie podía hablar Al respecto Llega un punto En el que Dan se acerca a ella El creador Pues le dice Que ella es de sus mejores actrices Con las que ha trabajado Que él se va a encargar De darle la fama Que tenga que tener Al menos en lo que Este en sus manos Y básicamente Le ofrece Lo que podría llegar a ser En el futuro Un programa Para ella sola Que pues luego Se convirtió en Sammy Cat Ella está feliz Algo como Insegura Porque realmente La actuación Ella lo deja muy en claro Nunca fue algo que quiso Era algo que La humillaba Y le quitaba Más seguridad De la que debía Transmitirle Y básicamente Lo hacía por su mamá Obviamente Esta noticia Del programa Futuro De Janet En solitario A la mamá Le encantó Le fascinó Estaba soñada Pero Llega Ya en algunas cuestiones En las que Ariana Grande También estaba teniendo Bastante éxito Tanto por Victorious Con su personaje Cat Valentine Como por su carrera Musical Que estaba despegando Por aquellos años 2013 2012 2011 Y pues llega Sammy Cat Llega un proyecto En el que también Ha despertado Muchísimo ruido Entre la población Si Janet odia a Ariana Que Ariana no se iba a ganar Con Janet Que Ariana ganaba más Lo único que se menciona En este libro Lo único que Janet Expresa con sus palabras Es que ella se sentía Sumamente inferior A Ariana Grande Y que le disgustaba Bastante Todas las diferencias Que había Entre su coprotagonista Y ella Hay una experiencia Que incluso se ha dicho En entrevistas Esto fuera del libro Es que hay un capítulo De Sammy Cat En el que Cat Queda atrapada Dentro de una caja Y Sam Tiene que tratar De sacar a Cat De la caja Y todo este capítulo Para Janet Fue muy fuerte Porque ella menciona Que Ariana Grande No estaba dentro De esa caja Que Ariana Grande Estaba de gira Que ella meramente Mandó Sus audios Con la voz de Cat Atrapada en la caja Pero que ella Se la pasó Todo un fin de semana Actuando Y grabando Con una caja vacía Y en este punto Ella se dice ¿Dónde está el respeto? Que yo me merezco ¿Qué estoy haciendo? De verdad Soy tan poca cosa Y esto es lo que se refleja En el libro Ella no menciona Ningún odio Hacia Ariana Grande Ninguna rivalidad Con Ariana Grande Y es todo lo que se dice Que había muchísimas diferencias Entre ellas dos Volviendo un poco A Carly En el momento En el que la madre De Janet Conoce a Miranda Cosgrove La odia De principio Dice que es una mala influencia Que es una morra malcriada Que dice groserías Y se negó rotundamente A todo posible vínculo Que pudiera desarrollarse A futuro Entre su hija Y Miranda Por el lado de Janet Janet menciona Que con ella Fue todo lo contrario Que es que conoció A Miranda Le pareció Una persona sumamente Auténtica Con mucho brillo Que la amó Desde el primer momento Y pues Hay una amistad Muy fraternal Que surgió Entre ellas dos Dice que Sus mejores momentos En set Siempre fueron al lado De Miranda Que incluso Fuera de cámaras Ella esperaba Que esta amistad Que había dentro Del set Pudiera trascender Y pues así fue Ella menciona Que tiempo después De todo esto Se le presentó Un mensaje De Miranda Explicándole La idea De un revival Para Icarly En donde ella Le tuvo que decir Que no Que porque Era el momento De decir adiós A la actuación Y era el momento De cerrar esos ciclos Básicamente Miranda lo entendió Y le dio todo su apoyo Y hasta la fecha Siguen siendo Muy buenas salidas En cuestiones De su vida amorosa Y volviendo un poco Al paso De Sammy Kat Llega un punto En el que comienza A salir con un tipo De 32 años de edad Más o menos Estando ella En sus 18 Su madre Vuelve a enfermar De cáncer Y este momento En el que su madre Vuelve a enfermar De cáncer Es el momento En el que ella Puede encontrar Un poco de libertad Sobre su vida Más joven adulta Que adolescente Ya para este entonces Entonces Básicamente Lo que sucede aquí Es que la madre Se interna En un hospital En una clínica Tiene que estar ahí Porque el cáncer La enfermedad que tenía Ya estaba muy agresiva Y básicamente Janet Obtiene esta libertad Pero sin saber Muchas cosas Es como Tipo Tanglet Cuando Rapunzel Escapa Y empieza a conocer El mundo Por primera vez Es un poco de esto Esta relación No funciona Había muchos escándalos Muchos chismes La madre de Janet No estaba para nada De acuerdo con la relación La insultaba por textos Le pedía dinero Por textos En fin La vieja termina muriendo Y Janet la extraña Janet le duele Porque no entendía Que todo lo que vivió Con ella Había sido Abuso Y violación Tras violación Básicamente Llega un punto En el que conoce A otro chico Dentro de una serie Trabajando juntos Se enamoran Empiezan a salir Y este chico Se da cuenta Es la primera persona Ella lo explica En darse cuenta De sus trastornos Alimenticios Y en pedirle Que vaya a terapia Ella acude a terapia Y es aquí En donde se da cuenta En donde básicamente La venda que tenía En los ojos Con su madre Se le quita Y se da cuenta De todo el daño Y toda la perversión Y toda la maldad Que había detrás De su madre Básicamente Ella comienza a tratarse Explica que su relación Terminó Porque también El otro chico Comenzó a desarrollar Trastornos mentales Y pues nada Ella comienza a tratarse Comienza a tratar De salir adelante Pero sobre todo Explica que todo Este paso Por la industria Por el entretenimiento Ya da Y pues bueno Es la manera En la que termina Este libro Con ella diciendo Que ya está Por terminado Su ciclo Como actriz Y diciéndole adiós Al mundo Del entretenimiento Audiovisual Al menos De momento Rechazando El revival De Ike Carly Básicamente es una lectura Muy fácil de leer Se lleva muy rápido La verdad es que sí Entiendo El nivel de éxito Que ha tenido Básicamente ha sido Morbo El nivel de éxito Que están teniendo Muchos videos De este tipo Y siento triste Y siento feo ¿Por qué? Porque muchos de los comentarios Con los que me he topado Es básicamente Personas Pidiendo un PDF Y si tú quieres Apoyar a la actriz No busques un PDF Ilegal No busques Una traducción Hecha por un fan Y sacadas de contexto En ocasiones Entonces Si tú quieres apoyar De verdad Busca el link En Amazon Ordena el libro De manera legal De manera original Y apoya Económicamente A la actriz Y apóyala de verdad En este duelo Contra el creador En este duelo Contra Nickelodeon Y pues eso Yo soy Alejandro Mesa Espero este video Te haya gustado Te haya sido de ayuda Te dejo el link Para que adquieras tu copia Acá abajo En la cajita de descripción Te dejo también el link Para que vayas a seguirme En Instagram Para que vayas a seguirme En mi TikTok Yo creo que eso ha sido Todo por este video ¡Suscríbete al canal!